¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece una... parece una... una... ¡Princesa, Dancho! ¡Es una jodida princesa atrapada y en peligro! ¡Y esto no es un molino! ¡Es un monstruo! ¡Vos te has quedado ciego, Dancho! ¡Salvatme, noble caballero! ¡Salvatme! ¡No os preocupéis, querida princesa! ¡Prometo que os salvaré! ¡A la carga, mi fiel corcel! ¡Aaaaaaah! Aquí vamos de nuevo... ¡Aaaaaaah! ¡Un momento! ¡¿Dónde está el monstruo?! ¡Don Quijote! ¿Se encuentra usted bien? ¡Oh! 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 ¿Necesita ayuda, Don Quijote? No, mi querido Pancho, todo está muy bien ¡Oh, mi héroe! Tu miedo, amor De despertar y oír tu voz Y que al llegar el alba tu venida